Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es lunes 23 de enero de este año 2023. Le damos gracias al Señor por esta nueva jornada que nos concede. Él es nuestro buen Pastor. Anima siempre nuestra vida con el fuego del Espíritu Santo. Porque Él ha prometido darnos la vida nueva. Y esa vida nueva la realiza en nosotros, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestras debilidades. Y nos enseña también a tener la esperanza, a orar como conviene. Gracias Señor por este nuevo día. Por derramar tu Espíritu en nuestro corazón. Por darnos Señor hoy la alegría de la fe. Porque eres tu Señor quien va adelante, siempre abriendo caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día, que la Iglesia nos regala para la Santa Misa, nos lleva sobre todo a contemplar a Jesús como el único Señor, como el Salvador y como aquel que trae el poder de lo alto para ayudarnos a nosotros a hacer una vida según los planes de Dios. La primera lectura está tomada de la Carta a los Hebreos y el autor de la Carta a los Hebreos continúa con este tema de que Cristo es el mediador de la nueva alianza, de que Cristo el Señor con su muerte nos ha redimido del pecado, ha cambiado nuestra vida para bien. ¿Qué quiere decir que Cristo es el mediador? Ya lo afirmábamos esta semana, Cristo delante del Padre intercede por nosotros. El que se encarnó en nuestra propia realidad humana, Él puede perfectamente pedirle al Padre que nos ayude en nuestras situaciones y debilidades. Cristo compartió nuestra vida, todo menos en el pecado, y por eso, ¿quién más que Él que pueda, delante del Padre, interceder para que nuestra vida sea fuerte, para que nosotros alcancemos el plan de salvación que el Padre tiene para con nuestra existencia, para con nuestra vida incluso familiar? La primera lectura, pues, está cargada de todo el significado de la mediación. Cristo es el mediador y para volverse mediador, sufrió todo lo que fue su pasión, subió a la cruz, ofreció un sacrificio perfecto y nos trajo la redención. Creo que vale, pues, la pena mirar todo lo que Cristo y el Señor hizo por nosotros. ¿Dónde se queda toda esta obra salvadora de Jesucristo el Señor? En la Eucaristía. El sacrificio perfecto de Cristo por nosotros está en la Santa Misa. Allí es donde nosotros saboreamos todo ese amor hasta el extremo, toda esa entrega del Señor donde no hubo reservas, y Él, amándonos, nos invita siempre a continuar una batalla que sólo se puede lograr si estamos unidos a Él en espíritu, en gracia y en verdad. El sacrificio de Jesús en la Eucaristía tiene todo un significado, sobre todo porque cuando nos damos cuenta de que unidos a Jesús podemos vencer, unidos a Jesús podemos de verdad alcanzar las promesas del Padre, eso nos motiva porque hay una gran necesidad y es de que todos los días estemos unidos al Señor a través del misterio mismo de la Eucaristía, que la vida de Cristo esté por dentro de nosotros, que la vida de Cristo se vea reflejada en actos, en decisiones, y en una tendencia de un estilo de vida que sólo se puede constatar con frutos que los produce el Espíritu Santo en la vida de cada persona. La primera lectura, pues, hermanos, nos lleva a que entendamos el valor de la nueva alianza y a entregarnos también a los caminos de la salvación, porque nada de lo que el Señor Jesús obró quedó en la historia. El Espíritu Santo todo lo actualiza, todos los días, en el corazón del creyente y en el corazón de aquel que está dispuesto a vivir una vida para Dios. No podemos fiarnos de nuestras fuerzas, siempre necesitamos del sacrificio de Cristo, porque sin Él no somos nada. Hoy la Palabra nos estará siempre dando sabiduría para que entendamos que necesitamos llevar una vida al ritmo del Espíritu Santo, una vida en adoración, una vida en la sabiduría, y así entenderemos los planes de Dios cada día con nosotros. El Evangelio de este día es un Evangelio donde Jesús no se impone aclarando situaciones, sino que deja en alto lo que significa su misión salvadora, su misión profética. Y está diciendo Jesús que Satanás no se puede sacar él a sí mismo, que Satanás no se puede hacer la guerra. Que para hacer la guerra Satanás, que cuando una persona es liberada, solo puede suceder por la gracia del Espíritu Santo. Aparentemente, en casos, en situaciones espirituales, parece que con el mismo poder de Satanás se destruye la opresión, la situación de alguien, pero en el fondo de todo no es Satanás. Él es un espíritu engañoso y en muchos momentos puede dar momentos de paz, de bienestar, incluso hacer aparecer una liberación de una situación de perturbación que él mismo haya causado. Para esto necesitamos siempre el discernimiento. El discernimiento es un don que nos lo da siempre el Espíritu Santo cuando estamos unidos a Jesús. Cuando estamos unidos viviendo la vida de Jesús dentro de nuestro corazón, hay luz, hay claridad, como decía las palabras de este domingo, decía que la Galilea que vivía en oscuridad, en pecado, esa Galilea recibió la luz de Cristo y pudo saborear la salvación de Dios. Hoy es un día pues para que meditemos en la palabra y comprendamos lo que el Señor hoy nos dice, que si Satanás es enemigo, para vencerlo tenemos que unirnos a Cristo que lo venció ya en la cruz. Nadie puede vencer a Satanás con sus propias fuerzas, a Satanás que es tan astuto, que es un ser superior a nosotros, solo se le vence si estamos unidos al Señor. Para atar al fuerte, es decir, para atar al enemigo que nos hace daño, es preciso tener la gracia, la vida de Dios, que es la que se nos comunica para que avancemos siempre en esos caminos de una bella relación con el Padre. Hoy es un día de gracia, de bendición. El Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da la vida, nos da el discernimiento, pero también el Espíritu Santo nos hace comprender el propósito de Jesús para que nos entreguemos a esa vida adorable de la Trinidad Santa, porque es Cristo quien nos da la vida a través de la Santa Eucaristía y el que es mediador, nos ayuda a alcanzar todo lo que el Padre tiene en su disposición para cada uno de nosotros. Vivamos pues este día tan lleno de la misericordia de Dios y entendiendo que a Satanás se le vencerá si estás unido a Cristo Jesús, que las batallas diariamente aparecen, que nunca terminaremos de hacerle frente a la fuerza del mal y que todos los días se necesita estarse autodeterminando de parte de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.